No va a tirar del cable Porque puso pausa Pero no creo que esté tirando el cable Bumitó un colocado justo de la línea Del área De la casa Espectacular fue toda la jugada Y al final termina con una alegría Ahí va la pelota en el área Enorme pase para que su compañero lo alcance Y defina quizás Es bueno, el venarquero sigue en juego Un respiro de alivio tras esta recuperación Estaba adelantado el jugador Se han jugado ya 31 Yo del segundo tiempo Eran Xavi Espectan como regalan una pelota así por favor Ahí van buscando el costado Oye, es verdad que cuentan los minos Eran Xavi Vaya manera de regal... Gran ocasión de París, papá No aprovechan el error del alquero Bueno, ninguno de los dos se lo puede creer El atacante porque no lo hizo Y el alquero porque no entró Me gusta más el tiburón Penal Alonso y se lo voy a tirar con Time Finishing Debe pegar con Cristiano Ronaldo y le va a hacer Time Finishing en el ángulo Ya fue gol Al ángulo con Time Finishing 10-0 Ni en squad battle gano por esta golea Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Lucas Diñe Se termina el partido Una muy buena victoria para el equipo local Sin duda, Mario Yo no sé si el objetivo de estos muchachos era Jugar un gran... Metió 5 goles Diego Jota 5 pepasos y 5 de estos vais a comerte Alonso 5 era su único oro brillante No, el loco juega desde 2019 Dice fundado en 2019 No, no, no Estoy a dos partidos de clasificarme a FUTCHAMPIONS Este fin de semana es Semana Santa, buh Tengo todo el fin de semana pa' jugar Me lo paso por los huevos el domingo yo Ya, broma Ya, pero recojo huevos en la mañana Ya, broma Ya, broma Se termina el control CALLA TEMASO CALLA 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 Suba un poco Solo los matan, yo no tengo para robarlo En dos partidas más Cuando van en ambas Pero este de ahora lo voy a ganar Y el link siempre es y ya no me ve Solo seré ¿Y qué le voy a hacer? Tiene Alexis Sánchez Alonso, espérate Déjame decir algo Tiene 66 de química Nada más de Justin Bieber Tiene 66 de química este loco Y su jugador de más media Alexis Sánchez No sé qué hace esta gente En División 6 Alonso Solo tengo para doblar No nos vamos a salvarlo No nos vamos a desperdiciarlo Los pro players juegan con música Así que igual ¿Qué haces? Se tiene que hacer todo el pase Y me vas a comer la cerela La Cibera Se puede venir la diagonal ¿Qué pasa para jugar? Se logra meter por la banda Se ha cruzado en el camino de la pelota Buscan recuperarla Levanta la presión Fuiste a cambiar la camiseta ¿Alguien alguna vez, Marito? Sí ¿A Kike? En la final de la Copa del Rey ¿Se la devolviste alguna vez? No Pareciera de juguete La lavaba tres veces Y se quedaba chiquitita ¡Gron pelota! ¡Los Rosas! ¡Oh! ¡Qué golazo! Acabo de meter Alonso Es lo que hacía Toda la jugada Es el mejor gol Que he metido en FIFA